Os presentamos a la cuarta generación del Seat León, un modelo que supone una auténtica revolución para la firma española, sobre todo en cuanto a nuevas tecnologías. El modelo estrella del fabricante español aumenta su largo en más de 8,5 centímetros y reduce en 1,6 su anchura y en 0,6 su altura. La distancia entre ejes gana 5 centímetros respecto a la tercera generación. Los faros LED están situados en una posición más retrasada y el capó es ligeramente más largo que el de su predecesor. Los pilares A también retroceden un poco su posición original. En la zaga del Nuevo León destacan las nuevas ópticas LED que recorren el ancho de la carrocería así como el nuevo diseño del portón que aporta un mayor dinamismo al modelo. El spoiler de la nueva creación contribuye a generar mayor sensación de deportividad. Nuestra unidad de pruebas luce el acabado FR que cuenta con tecnología Full LED al completo para choques específicos, ventanillas oscurecidas, estriberas iluminadas de aluminio con el logo FR en las puertas delanteras y llantas de 17 pulgadas. En el interior añade asientos deportivos delanteros y volante específico FR. También climatizador de tres zonas, cuadro de mandos Digital Cockpit y un sistema de infraentretenimiento con pantalla de 10 pulgadas que incluye sistema de control gestual. El León 2020 presume de ser el primer automóvil completamente conectado de SEAT. En el interior destaca el sistema Full Link con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. En el exterior del vehículo la conectividad también es posible gracias a funciones y servicios en línea como el SEAT Connect. El nuevo León aúna diferentes tecnologías que le permiten conocer su entorno para poder ofrecer una protección óptima en cualquier circunstancia. Entre los sistemas de asistencia al conductor se encuentra el control de velocidad de crucero adaptativo predictivo, asistente de emergencia o de viaje, también asistente lateral, de salida de aparcamiento y advertencia de apertura de puertas. Para nuestro test dinámico el equipo de CD-RAS ha escogido la motorización TDI 2.0 de 150 caballos. En nuestro caso está asociado a un novedoso cambio automático de doble embrague que dispone de la tecnología de cambio por cable. El sistema está diseñado para que el selector de marchas ya no esté conectado a la caja de cambios de forma mecánica, sino a través de la gestión electrónica. Permite seleccionar las marchas sin necesidad de cambio físico, una característica muy útil para los nuevos sistemas de asistencia de aparcamiento. Este motor de 150 caballos de potencia y 360 Nm de par es el más exitoso dentro de las opciones diésel, que en la pasada generación representaron un 30% del mix de ventas. El propulsor más idóneo para aquellos que devoran kilómetros. Su respuesta es directa y contundente, incluso con carga, y ofrece una gran eficiencia que no sobrepasa los 6 litros de consumo de combustible a los 100. Esta nueva generación del SEAT León incluye cuatro modos de conducción, eco, normal, sport e individual, que permiten a los conductores adaptar el coche a sus necesidades. A mayores, nuestro acabado FR incorpora de serie suspensión deportiva y sistema de control de chasis adaptativo, que permite un ajuste de la dureza mucho más fino con hasta 14 niveles distintos y también de la dirección progresiva.